Por caminos prohibidos a un amor vengo buscando Es una mujer casada, la calma me está robando Aunque muera en el intento, mi suerte voy a reparar A todo vengo dispuesto para esa cove llevarme La culpa no tengo yo que me haya gustado Su imagen traigo clavada, como cruz en Campo Santo Por eso vengo a buscarla, yo sin verla ya no aguanto Aunque yo sé que es pecado desear a mujer ajena Sé que no puedo evitarlo, por eso sufro esta pena Quisiera yo ser el dueño de sus lindos labios rojos A cumplir de sus deseos, también todos tus antojos Y quedarme prisionero en la cárcel de sus ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.